Buenos días, mi nombre es América Amaro, coordinadora de pastoral. Desde hace 23 años laboro en esta institución, basada en el carisma teresiano. Recibido un legado de nuestras hermanas teresianas, con el sentido de pertenecer y compromiso hacia el más necesitado, así como fe y alegría. Nosotros estamos ahorita trabajando conjuntamente con la comunidad, docentes y personal directivo, con las necesidades de nuestros alumnos. Hemos estudiado, hemos hecho un sondeo y un censo, de que niños están pasando, no han venido a clases por falta de alimento, niños que se nos han desmayado, y por ende hemos hecho esto que estamos viendo ahora. Hemos aportado cada uno un granito de arena para colaborar con esta institución, como dándoles un poquito de alegría a nuestros niños en base a lo que es la alimentación. Nuestros niños de nuestra comunidad están pasando necesidades, están pasando trabajo. Nosotros nos sentimos comprometidos con ellos porque sabemos qué es lo que es esto. Nos da tristeza cuando no tenemos que darles. Se nos han desmayado los niños en nuestros colegios, desde preescolar hasta media técnica. Estamos dando ese aporte que nos gustaría que la comunidad también fuera garante de esto. Nos sentimos comprometidas porque esta institución ha dejado ese legado de compromiso, de valor, de solidaridad, de identidad. Y queremos, mediante este pequeño mensaje, pedir la colaboración de todos, porque con lo que hacemos, arañamos, pedimos, y a veces no se nos abasto. Tenemos tres días que no le dábamos alimentación a nuestros niños, y que bueno, gracias a Dios, nos llegó una cajita por allí y pudimos solventar lo que es su alimentación. Bueno, pedimos la colaboración de todos y que esto se escuche a muchos lugares para que nos demos una alegría a ese tomadito de nuestros niños en nuestra institución. Gracias. Para el pitazo, Griselda Acosta